Vamos ahora avanzando con otro tema, finalmente hemos logrado que se preserve el mural más allá de la ordenanza que declaraba al mismo de interés municipal. Esto lo afirmó este jueves el secretario de Cultura, Daniel Blemich, en relación con el mural de Dolores Ocampo de Morón, la artista desaparecida hace algunos meses, que se encuentra precisamente ese mural en el aeropuerto General Mosconi y que es motivo hoy de refacciones y ampliaciones. Directivos, representantes de Aeropuertos Argentina 2000 han confirmado que se va a preservar esta obra del artista comodorense. El lunes próximo pasado tuvimos una reunión en el aeropuerto, precisamente avanzando en lo que significa el mural que en el aeropuerto actualmente se encuentra de Dolores Ocampo de Morón. Es un mural encargado por la Fuerza Aérea para el 44º aniversario y que Dolores lo hizo en el aeropuerto y en su momento las características de este aeropuerto implicaban que se hiciera ahí el mural. Hoy el aeropuerto está construido en su tercera parte, el 1 de marzo se concluye la tercera parte. Tuvimos una reunión con la gente del aeropuerto 2000, con quien corresponde a la empresa y a los directivos, y básicamente es el título Hemos logrado que se preserve el mural. Hemos logrado que se preserve el mural del Dolores Ocampo de Morón. Más allá de la ordenanza que dice que está declarado de interés municipal, porque en definitiva los ingenieros cuando planifican una obra de estas características, de mil millones de pesos y de pasar a ser el aeropuerto más importante de la República Argentina, el más moderno, el de más grandes dimensiones, seguramente no planificaron la alternativa, la posibilidad de que hubiera ahí un mural que tendría que estar resguardado. De todas maneras, quiero para un plenemplácito nuestro decirles a ustedes que la empresa Aeropuerto 2000 y el señor Nequián precisamente ha intervenido directamente en lo que significa la preservación de patrimonios históricos. De hecho, preservaron en otro aeropuerto un Marta Minujín, así que también lo van a hacer en la ciudad de Comodoro Rivadavia.